Condenaste a amarte sin darte permiso yo Tendré que resignarme a que eres mi utopía De tan solo recuerdos lleno mi ansiedad Mágica fantasía ha sido quererte Y aunque no pueda verte siempre en mí estará Me condenaste al brillo en tus ojos y a tu forma de besar Y de tu risa mi antojo contigo puedo volar Hoy tengo el rumbo perdido, ya no sé más ni quién soy Me condenaste a amarte sin darte permiso yo ¿Y qué me voy a hacer con ese amor? Que me robó la razón ¿Y qué me voy a hacer con ese amor? Que me partió el corazón ¿Y qué me voy a hacer con ese amor? Que me robó la razón ¿Y qué me voy a hacer con ese amor? Que me partió el corazón No me castigues más No me castigues más